En esta rueda de prensa para hacer la presentación del tercer Día Internacional de la Danza a celebrar aquí en el municipio de Tía. Aquí me acompañan algunas escuelas, estaremos 20 escuelas participantes, la concerto rana, danza moderna, hip hop. Para mí este es uno de los días más esperados por mí en el año. Estoy muy encantada para participar. Espero que los vecinos de Tía y de la isla de Lanzalote el sábado puedan disfrutar de este festival de danza que como los anteriores me supongo que tendrá un atractivo importante para todas aquellas personas seguidores de la danza. Por la mañana serán exhibiciones de los más pequeños y a partir de las 6 exhibición de adolescente y adulto. Tenemos este año dos artistas invitados. Vanessa Valduesa, profesora de danza clásica en el Real Conservatorio Mariemma de Madrid. Y Iván Lee Villegas Manzanares, un bailarín. Estuvo en Fama 2 y desde entonces sigue su carrera. Es coreógrafo, bailarín profesional. Su especialidad es hip hop y dance hall. En especial nos dará él un taller de raga, que es un baile muy divertido y bastante interesante. Todos estos talleres estarán gratuitos para todos los bailarines que están presentes o público que les apetece, que se animen y que quieren bailar. Se hace en este municipio, en Tías, llevo ya 15 años colaborando con este municipio. No podía ser posible, hay muchísima gente atrás trabajando. Como voy a nombrar algunos, seguramente no los puedo citar a todos. Como Vicky, como Alexis, como Pedro, como Rui, como 40.000 personas. Cristina, muchísima gente dentro de este ayuntamiento que me ayudan a mí a que eso sea posible. Y quizás no se ve, solo ponemos colaboración de tías, organiza Beatriz, pero hay mucha gente detrás. Y que no es tan fácil organizar cada día por temas de seguridad, por temas que hay que hacer sí o sí, porque es así. Y no es tan sencillo, aunque este sábado parece todo perfecto. Todo el mundo va, todo el mundo brilla, purpurina para todos. Y un día de verdad de felicidad y alegría, sobre todo para todos los amantes del baile y de la danza. Así que muchísimas gracias al Departamento de Deportes, de Cultura y el Ayuntamiento en general. Los horarios. A las 10 de la mañana, exhibición infantil en el terreno de lucha, Ulpiano Rodríguez Pérez. Al mediodía, entre 12 y 4, los talleres gratuitos con Vanessa y con Iván. Y a partir de las 6, la exhibición de adolescente y adulto. Y nada, nos espera un día muy divertido, muy alegre y viva la danza. Gracias. 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 Gracias.